Sale también el árbitro central de este partido y estamos entonces preparados para disfrutar, esperemos, de un buen partido de fútbol. Además, sí, además, estamos, estamos, señores Mariani, todos, esperando que suene su silbato a la hora con 45 en punto. ¡Quiú! ¡Vámonos! Porque es sábado, hay fútbol. Desde el estadio de San Siro, Milan, enfrentando a Torino, la jornada 2 de la Liga Italiana para todos ustedes, la Serie A, a través del líder mundial, Star Plus. Ahí estamos, Paco Gabriel, Jorge Pietrasanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, viene el centro, la pelota todavía por arriba, alcanza a votar, Teo la tiene, ahí está la media vuelta. ¡Fuera! ¡Olivier Tiru! Teo, le pegó a la media vuelta y la pelota pasa por un lado de la puerta de Milico Vixavich. Acá la vemos, Paco. Sí, en los rebotes termina ganando con facilidad Teo y después de media vuelta, Oliver Giroud, que no necesita voltear a ver la portería, él sabe perfectamente dónde está. Teo le va a dar el zurdazo, afuera, nadie la desvió, la pelota del francés va abierta de la portería, tenemos otra vez la jugada en esa repetición, desde otra toma. No se tuvieron que romper la cabeza. Saque de manos. ¡Vámonos! ¡Vámonos para adelante! Y la tiene Pulisic y la toca para Loftus Chic. Adentro, el servicio. ¡Gol! ¡Christian Pulisic! Llega a empujarla. Loftus Chic hace una muy buena jugada en el área. Pulisic la inició, Loftus Chic cambia el ritmo, mete el centro, llega solo. ¡From USA! Pulisic. Mila tiene el 1 por 0, eran muy superiores, Paco. ¡Qué bien acompaña Pulisic! ¡Qué bien acompaña! No cualquiera. Centro de Goiboda. Corta, volea. No le pegó bien Richie. ¡Gol! ¿Quién sabe cómo, pero le salió? ¿Quién sabe cómo, pero le salió? Y encuentra con un disparo entre pie. Le pega, que no le pega. Y Schurz. Se encontró una pelota en un intento de volea que no resulta. Acá vamos a ver la jugada. Increíble cómo sale, pasa y vámonos. ¡Pum! Media vuelta de Schurz y para adentro se empató el partido. ¡Paco! Es que no es fácil lo que hace Schurz. Per Schurz. Viene el disparo de Samuel Richie que no le pega bien. Acompaña Per Schurz. Pero es que se acomoda muy bien. Del otro lado está el checando una posibilidad de penalti. A ver en qué termina, señor Mariani. ¿Qué nos dice, señor Mariani? La mano. ¿La mano? Pues sí, sí es penal. Sí es penal. ¿La mano? Sí es penal. Totalmente. Porque yo dije, intento de peinada porque a mí lo de Girón me sonaba que al agachar y al tocar el balón iba a ir para atrás. Pues no va para atrás porque aparece la mano del defensor. Es Buñorno. Y ¿sabes qué? Pietra sí es penal. ¿La va a revisar? Sí es penal. Totalmente imprudente, ¿eh? Las manos al frente, no tienes nada que hacer con las manos al frente. Nada que hacer. Se agacha el jugador del Milan y la pelota le da en la mano. Es penal. Es que es claro porque si no la peinada, obviamente la trayectoria del balón hubiera ido hacia atrás. Totalmente. A generar peligro porque ahí estaba colocado Calabria. Y no me vengan con la frase de que ¿y dónde pone la mano? No me digan eso, por favor. Es penal, Pietra. Y es primero mano, ¿eh? Ahí pega en la mano y luego pega en la cara. Sí, claro. Pero primero es en la mano. Ahí está. Le dobla los dedos incluso. ¿De acuerdo? Sí, esto debe ser penal. Para mí también. Yo coincido contigo, Pietra. Con razón se me ha dicho tan raro el que el balón haya salido para el otro lado. Claro, podría haberse pensado que solo pegó en la cara. Penal. Mano y penal. Mano y penal. Checando el árbitro que nadie se vaya a meter antes del impacto de la pelota. Silbatazo de Mariani. Olivier. 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 ¡Gol! ¡Se tiró! ¡Qué bonito lo tiró, Paco! No, perfecto. Mejor imposible. Pega en la red, en la parte lateral. Señal inequívoca de que está bien cobrado. Encima le cambia la trayectoria. Mniković, Xavi, no salen en la foto. Aquí lo vamos a ver qué bien le pega. En la parte interna. Perfecto. Le pega perfecto sin tomar tanto vuelo. 34 golecitos lleva Oliver Irut. Este futbolista que para mí es espectacular. ¿Dónde juega? En paz. Cantante baterista también. El recorte de Hernández. En la década de los 80, famosísima. ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de alfombra roja y caravanas de Teo Hernández! ¡Su número 23! ¡El Serie A lo levanta de maravilla! ¡El francés y nos regala una HD! ¡Alta definición! ¡Teo, Paco, Gabriel! ¿De qué lo quieres poner a Teo? De central, de lateral, de contención, de delantero, de enganche. Mira, toco, cambio de ritmo, me muevo. La definición, parte externa del pie izquierdo. ¡Crack! ¡Crack! Teo Hernández. Queda claro, ¿eh? Este puede jugar de lo que lo pongas. ¡Qué figura! ¡Qué definición, por favor! ¡Oh! ¡Qué manera de acariciar la pelota para mandarla a la red! ¡Caray! Hasta el balón debió haberse ido a felicitar a Teo Hernández. Juega por el centro. Sigue por el centro. Se pide una falta. El árbitro estaba de frente. Luego el balón para Rafael Leao. Allá va la velocidad. Schurz a la marca. Llegan otros tres de Milan. Arraya final. Pase de vida. ¡Fuera! ¡Por un lado la pelota! ¡Caramba! Parecía por un momento que Reiners definía el cuarto y definía ya por completo el partido. Quiero ver la que se pedía como falta. Paco Gabriel. Sí, Schurz le mete. Es penalti, Pietra. Es penalti sobre Leao. La van a revisar y es penal. La van a revisar y va a ser penal. Le gana en velocidad, desde luego, y después va sobre él. Yo no lo veo ni siquiera como accidental. El árbitro la va a revisar. Es penalti. Es falta. Dentro del área es penalti. Ahí está. Esto es otra toma. Esto es penal. Ahí está. Es muy claro. Ahí está. Hay que ver. Hay que ver si se levanta Leao, si sigue. Esperemos que no se den consecuencias, pero es una falta fuerte. Se puede decir que es... Bueno, depende de gustos, pero el jugador más importante que tiene Milan en la actualidad. Ojalá y se levante. Claro que es penal. ¡Claro que es penal! El goleador histórico de la selección francesa está perfilado para pegarle a la pelota. Contra uno de los hermanos Milinkovic, el que se mantiene en la liga italiana. Silbatazo de Mariani. Tomando tiempo. Olivier Giroud. Acá viene con el cobro. ¡Tiro! ¡Gol! Ahora, del otro lado, igual, para que recorra la red, pero del otro lado, Paco Gabriel. No, bueno, no falla. No falla. Ahora, parte interna, pie izquierdo, a la derecha del arquero. Inclusive me parece que pegan el poste. Es decir, imposible, ¿eh? Imposible. Los dos penales, ahí está poste y adentro. No hay manera de atajar un penal así. Impecable, Olivier Giroud, para ser el segundo en su cuenta.